Tendremos los resultados en uno o dos días ¿Y el ultrasono? El ultrasonido Después de los resultados ¿En dos días podremos saberlo? Si es una linda niña, niño o gemelos Claro que podrán saber todo eso Pero hay que esperar tres meses Podremos esperar tres meses para eso, Nessie Iré por el ultrasonido hasta entonces Así podemos hacerlo juntos Java, no hay que exagerar El doctor ordenó el ultrasono Ultrasonido Ahí lo tienes El doctor sabe lo que es mejor para ti Haremos lo que el doctor nos diga Se llama ultrasonido Como se llame Todo se hará como el doctor ordene ¿Qué pasa? ¿Todo bien? Ah, sí Solo iremos al hospital ¿Pero que no fueron hace poco al hospital, hija? Sí, solo necesitan hacer análisis Ya sabes Para que el bebé no esca sano ¿Qué clase de análisis son? No está muy pequeño aún Java Te ayudaré solo porque le dirás la verdad En no hacerlo me pondrás en graves aprietos Se lo juro Le diré toda la verdad En cuanto salgamos Eso espero Entonces Él y yo no podremos tener hijos Mira, no conozco su historia clínica Pero no podemos saberlo solo con ver sus rostros He intentado embarazarme muchas veces, ¿sabe? Pero, nada Está bien Les daré una lista de análisis que tendrán que hacerse Y si el señor Nessi va a aceptar, háganlos Tráiganmelos y los revisaré, ¿correcto? Está bien Se lo agradezco Ahora es diferente La medicina actual es avanzada y previene enfermedades Con solo analizar nuestra sangre y nuestra orina Pueden encontrar cualquier amenaza de enfermedad Y así curarlas Así trabajan los doctores No entiendo Pero en mis tiempos no se hacía así Querida, mira La hija de Hidaye Dio a luz hace poco y Pero ellas no fueron al doctor hasta los tres meses ¿Entonces dices que soy mentirosa? No puede ser Tú me obligaste a ir al doctor Y ahora sí voy a ir al doctor Está bien, está bien Cálmate No es para tanto Tranquila ¿Cómo haremos con ese humor nueve meses? ¡Java! Ya estoy aquí Vámonos No podemos Que nos diga mi madre Ella sabe mucho más que los doctores de aquí Dice que es pronto Para análisis No, yo Solo intento entender la razón por la que van Y para qué Son estos análisis Es todo Descuide No es muy difícil Déjeme explicarle Si el doctor dice que necesita sangre Le daremos San... ¡Java! Vámonos ya No me hagas recordar eso aquí Vayan con cuidado Yo aquí estaré al pendiente Vámonos No me hagas recordar eso aquí Vámonos ya No me hagas recordar eso aquí No me hagas recordar eso aquí Vámonos ya Yo aquí estaré alowana Seh needing home No me hagas recordar eso aquí Vámonos ya Todo lezos Seh needing De De Sobre